Ya estamos de regreso amigos de Acelerador a Fundo y seguimos con los grandes invitados ahora con Juan Carlos Morelos Castillo y por supuesto con Manuel López Pascuali Manuel López Pascuali, que vayan a promocionar el arranque de la RCRC Series Así es, para este domingo en conjunto con la TAM y con la Turmex Juan Carlos y un servidor participamos en la categoría Super 8 y bueno, pues yo el año pasado estuve ausente, espero este año poder hacer un buen papel ¿Y qué más que el arranque con una cartera internacional? Sí, correcto, la verdad creo que este evento que viene el próximo domingo va a ser sumamente atractivo para la afición porque viene en varias categorías, se hablan de alrededor de 80, 90 cargos en total en diversas categorías entonces yo creo que va a ser un espectáculo bonito para la afición o sea, que quien sabe, a la gente le gusta mucho el automovilismo entonces yo creo que va a estar muy padre y ojalá que se nos puedan acompañar el próximo domingo 20 de mayo apoyar al automovilismo potocino y en especial en nuestra categoría de la Super 8 como bien mencionó Manuel, él le establece su reparación el próximo domingo y pues nosotros con las ganas de refrendar el campeonato y hacer una temporada donde nos podamos consolidar Afortunadamente, ¿te acuerdas con el apoyo de XL10 Ring? ¿Es difícil conseguir apoyos en este momento para los otros? Sí, 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 yo creo que toda la economía que vive el país y las circunstancias de diversa índole sí batalla uno más para conseguir los patrocinios antes era más sencillo, yo veía que las refresqueras le entraban antes un problema incluso para patrocinar seriales y ahora ya no lo hace entonces, pues por eso también las carreras han sido más espaciadas todo se resume en patrocinio, falta el tamboroncillo, sí, recursos, dinero pero bueno, gracias a los amigos de XL10 Ring yo tengo la oportunidad nuevamente de subir un auto de carreras y espero no defracularlos y dar un buen espectáculo del campeonato vamos a hacer la primicia ante la prensa con ustedes de nuestro nuevo patrocinador For Roma por ahí cruzaron a Zoom, estamos trabajando en un proyecto con ellos y bueno, pues la verdad es que nos otorgamos su credibilidad le apostaron a nuestro proyecto y bueno, a partir de esta temporada vamos a ser nuestro patrocinador principal sin dejar de mencionar por ahí a Químicas Pro Comp que ya está el tercer año que está con nosotros el ingeniero Leonardo Columna sigue creyendo nosotros, sigue dando todo el apoyo la señora Maricela Aguilera de Tortas al Registro pues no, la verdad es que es una dama la señora y más que siga apostando por el automovilismo y también un partido patrocinador que cerramos en la última fecha de la temporada pasada que es distribuidora de lubricantes Rojas que igual está apostando por nosotros este año entonces, pues ahora sí que el compromiso está muy alto la barra está muy alta y tenemos que quedar bien, tenemos que representar bien sus marcas y tratar de quedarlo más adelante en este particular, pues un momento quiero agradecer a Yanel Rubio Mercadotecnia y a Javier Saldaña, frente de ventas de la agencia que te repito, creyeron nuestro proyecto y de verdad, trabajaremos duro para pagarles con preces y con resultados, se lo queden creyendo nosotros una parrilla super nutrida ustedes los super 8 van a correr su hip aparte pues mira, como siempre ya me han dicho, mandaron el programa ayer está programado para nosotros el sábado tres entrenamientos y la calificación y el domingo está programado el warm up y dos hips entonces, va a ser uno a las 11.45 de la mañana y el último va a ser a las 3, 3, 3 y cuarto se espera por ahí, platicamos los organizadores que va a estar nutrida la parrilla viene gente de Aguascalientes, Zacatecas pues la verdad, para nosotros y para el público pues esperamos formar una parrilla de más de 10 coches ojalá y así dice, para que la competencia pues sea bastante buena y pues a ver si que el público se lleve a lo mejor de nuestro proyecto vale la pena mencionar por ahí, a lo mejor ven los coches obviamente son coches por de algún modo, lo más cercano a Vintage pero no es lo que son pero en potencia, los coches ya están cercanos a los 450 caballos entonces, pues si hay potencia hay velocidad y va a ser algo divertido ¿Pues mira, a verte a cuánto o ahora sí que cuántas velocidades estás alcanzando? pues mira, por ahí estiman que al final de la Retequim en el Tangamán alrededor de los 180, 190 kilómetros por hora obviamente no podemos llegar a diferencia de otras categorías no podemos llegar a mayor velocidad por el peso del coche aquí la relación peso-potencia hace que la frenada sea diferente comparado con un Formula V con un Chevy, con un Bocho son coches muy, muy, muy pesados obviamente la frenada la tienes que hacer diferente a ese tipo de coches tenía más espacio para frenar y es eso todavía le sumas el peso de los pilotos ¡Bruh! ¡Bruh! salimos allá del foco y ya vas entrenando muy bien entonces vamos nos metemos con un corte entonces tus patrocinadores ya para despedirnos XL Energy Trip y puedes ir a recoger sus boletos a Presta Oro en Navián Carmona y 2 de Abril nada más lleguen y digan quieren un boleto para las carreras con claro sus patrocinadores ok por lo más típicas procontra que se registra distribuidora lubricante roja bueno nosotros somos nos vemos el próximo miércoles